Pero buenos días, ¿cómo es el partido del domingo? Partido difícil, influye bastante el campo, el clima, y ahora Alejandro va a querer salir con todo, viene un walkover, pero creo yo que todos van a querer jugar como municipal a tumbar al primero. Ya jugaba antes ahí, ¿no? No, no, primera vez que yo juego ahí en Pucallpa. Bueno, ¿he leído alguna información de que el otro año de repente regresas a la U? No, hasta ahorita yo no sé nada, no he hablado con nadie, así que son especulaciones que salen en los periódicos, pero yo ahorita estoy concentrado en campeonato como municipal. Mi objetivo es llegar a primera como municipal porque fue que me dio la oportunidad de jugar acá en segunda y bueno, creo que estoy haciendo las cosas bien y por eso hay algunos equipos interesados. Pero ahorita estoy concentrado en lo mío, en municipal, a quien me agradezco bastante por la oportunidad, así que no son especulaciones que se están dando, ¿no? Porque yo vengo de la U, estuve en la U y sería... Y te iniciaste ahí, ¿no? Sí, me inicié ahí, debuté ahí en la U, así que sería bonito, pero todo a su tiempo, así que esperar, pues, ¿no? Ok, gracias. No, a ti. Gracias.